Después de la orden del gobernador Harper para echar de Estados Unidos a los inmigrantes, la Merlina y otros latinos son convencidos de entrar a un voluntariado para cuidar ancianos, prometiéndoles liberarlos junto a sus familias si completan el programa. Pero todo comienza a tornarse un poco raro porque se dan cuenta de que ocurren cosas muy extrañas en ese lugar. Todo comienza cuando vemos una propaganda política donde rechazan a los latinos, y sobre todo a los mexicanos que quieren entrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, casi casi tratando a los latinos como una plaga. Luego conocemos al estereotipo de joven latino trabajando en Estados Unidos en una hamburguesería. Él es JP, que está feliz trabajando pero... Es interrumpido por su compañera que le pide que lo reemplace ese día en el área de servicio a los autos. Él acepta y su primer cliente es otro estereotipo de americano racista que lo quiere tratar como un sirviente, haciendo que corte su hamburguesa. Pero JP saca su lado latino y le dice que no lo hará y le hace pasar vergüenza tildándolo de racista ante todos. Así que estos tipos se van. Y luego llega su hermana con su amiga rubia con la que JP coquetea. Pero el momento es interrumpido porque ésta le cuenta que su hermana Lily se irá a la Universidad de Columbia que queda lejos y él no estaba enterado. Al instante llama a su mamá y ella le dice que no se preocupe por ella. Y cuando JP está listando sus cosas para irse, escucha un ruido y... Pero solo era su tonto amigo Scott que le pide ayuda con el congelador. Y como él lo asustó, JP rechaza ayudarlo. Pero Scott lo convence sacando un porrazo. Así que juntos charlan mientras fuman y cuando JP regresa a casa, le dice a su hermana que él no quiere ir a la universidad porque no quiere ser un empleado toda su vida. Y que le comprará una casa a su mamá antes de que ella se gradúe. Pero ella lo baja de las nubes y le dice que trabajando en una cadena de hamburguesas no podrá comprar nada. Y luego de mostrarle el tatuaje que se hizo, vemos la estereotipada fiesta latina con requetón de fondo celebrando el ingreso a la universidad de Lily. Pero cuando todo parecía estar bien, tenemos esta escena más barata que la rosa de Guadalupe. El motivo de que estos agentes hayan entrado así a la casa de JP fue porque el gobernador del estado ha mandado arrestar y expulsar a todos los inmigrantes ilegales como una excusa para poder ganar las elecciones. Y en este lugar donde tienen a los detenidos es donde aparece la Merlina. Al siguiente día JP charla con la abogada de derechos civiles y ella le comenta que los nacidos en Estados Unidos son los únicos que pueden salvar a su familia de ser deportados. Pero no mientras estén custodiados. Por eso le da la opción de ser voluntario para cuidar ancianos. Y si completa el programa, el fiscal retirará los cargos. Y así le dan las instrucciones y entrevistan a todos los que aceptaron en este programa. Cuando llegan al lugar le presentan al supervisor del lugar llamado Eddie y les dan un recorrido por las instalaciones. ¿Qué está pasando acá? Cuando a cada uno le toca elegir un anciano al cual cuidar, JP le comienza a leer algo a una anciana. Pero ella comienza a susurrar. Pero inmediatamente los empleados la cedan para que ella se calle. En la hora de comida escuchan a Chris que no quiere comer y tiene ideas conspirativas del lugar. Por eso el tonto trata de abrir una puerta prohibida y los de seguridad lo electrocutan y se lo llevan. Durante la primera noche en el lugar, JP sale a tomar agua calculando el tiempo para que no suene el brazalete electrónico que tiene en el tobillo. Y cuando llega a su habitación se encuentra con esto. Y otra vez llegan los empleados más inútiles de la historia a cedarla. Al siguiente día se preguntan dónde está Chris y les muestran la sección de ancianos con demencia en donde JP se ofrece ayudar. Pero este empleado del lugar llamado James lo trata mal porque es racista. Y en ese momento JP recibe una mordida de un anciano. Y solo por una mordida se desmaya. Cuando despierta ve a su hermana pero todo termina siendo una pesadilla. Y cuando en realidad se despierta se encuentra con la de Descendencia Argentina que le comienza a coquetear sin ninguna razón. Cuando se encuentran juntos otra vez en el almuerzo se preguntan por Chris y la Merlina le pregunta a una empleada dónde está su amigo y ella le dice que lo devolvieron al centro de detención por intentar escapar. En ese momento Big Mac le dice que encontró en el pasillo el inhalador de Chris y que él no escaparía sin eso. Durante la segunda noche Big Mac lleva a una anciana que vimos anteriormente para hacerle compañía a otro anciano llamado Philips. Pero mientras Big Mac intenta conectar el televisor la anciana ve esto. Cuando Big Mac voltea se acerca a él y nota que ha dejado de respirar. Pero luego... Después de informarles el fallecimiento del señor Philips el supervisor le pide a JP que lo acompañe y les dice a los dos que no quiere que tengan malos entendidos y les pide que se abracen para mejorar las cosas. Y aunque este empleado aún lo insulta JP aprovecha y le saca las llaves. Así que por la noche se quita el brazalete electrónico y busca a Big Mac pero lo encuentra ocupado. Luego toca la puerta de la Merlina y entra a su habitación para quitarle el brazalete y decirle para hacer una fiesta en la piscina. Y mientras ella se cambia de ropa le dice que ya notó que le gusta a la Argentina y que mejor vaya solo con ella. De este modo JP toca la puerta de Mika para salir y ya estando en la piscina la Argentina le coquetea y lo besa y después van a una habitación de enfermería para hacer el sin respeto. Y al amanecer cuando JP despierta Pero no es lo que piensas solo la anciana se había salido de su habitación en ese momento. Luego Big Mac le dice que seguro se acostó con la Argentina y JP lo acepta y lo felicita por campeonar esa noche. Pero de pronto JP nota algo que le llama la atención de aquella anciana porque tiene ese comecocos o sacapiojos o no sé cómo le llaman en sus países. La cuestión es que JP le cuenta que su hermana Lily solía hacer eso y en ese momento la anciana se altera por lo que la cedan inmediatamente y se la llevan. Y enseguida llega Mika y Big Mac y la Merlina le cuentan que la noche anterior sintieron que se desmayaron y notan que la Merlina tiene una marca en el cuello como si la hubieran cedado. Esa misma noche JP juega con el comecocos y nota que en el papel está la palabra ayuda así que sale a buscar a la anciana pero se esconde porque llegan los dos trabajadores y cuando ellos se marchan le revisa el cuello a la anciana. No puede ser. JP se sorprende que esa anciana puede ser su hermana y en ese instante llega James y lo noquea con un golpe. Al siguiente día mientras comen se preguntan dónde está JP porque no lo han visto. Por ello deciden buscarlo y le piden a la Merlina que se quede vigilando mientras Big Mac y Mika entran a una oficina y encuentran el dibujo de una máquina y en ese momento James camina de regreso a la oficina. Así que la Merlina trata de distraerlo un rato dándole tiempo a que los otros se escondan mientras James entra al lugar. Después la Merlina le pregunta a Big Mac qué fue lo que encontraron y en ese momento James le dice que ajuste un tornillo y el anciano que atiende a la Merlina se sale de su silla e intenta atacar a la compañera de James ocasionando que Big Mac se caiga de espaldas. Por otro lado vemos a JP con la mitad de la cara arrugada como un anciano y a otras personas más. Muy coincidentemente una empleada sale del lugar y JP mira la clave y muy coincidentemente las ataduras de sus manos están flojas. Así que se arrastra por el lugar y usa la clave para salir aunque James ya se dio cuenta e inmediatamente pide ayuda mediante su comunicador a los que estaban con Big Mac que se estaba haciendo el dormido. Al mismo tiempo vemos al gobernador reunido con Eddie el supervisor del lugar que le confirma que todo está saliendo bien porque cedan a los chicos para adormecer sus cuerpos y que la máquina está funcionando muy bien y vemos que esta máquina produce carne de hamburguesas de cuerpos humanos. Regresando con JP él se encuentra con Mika y le pide ayuda y ella lo ceda enterándonos que trabaja para ellos. Pero eso no es lo peor. Es decir que nunca se acostó con él y solo fue sedado esa noche. Cuando despierta se encuentra con Eddie que le dice que los verdaderos estadounidenses ya no necesitan el trabajo de los inmigrantes y que ahora lo único para lo que servirá es para hacer comida de los demás. Entre tanto la Merlina intenta sacarse el brazalete y Big Mac que escapó le alcanza una llave así que comienza a escapar corriendo por los pasillos y cuando llega al área de comida toma una silla y rompe el vidrio de un lugar prohibido de entrar donde se encuentran computadoras con cámaras vigilantes pero al instante es atrapada por James. A ella le sucede lo mismo que a JP los comienzan a envejecer para hacer su carne más blanda para usarlos como hamburguesa por ello se ponen de acuerdo y después de charlar con su hermana traman unirse contra los empleados así que comienza una batalla campal y Big Mac salva a JP ahorcando al de seguridad y luego los convertidos en viejos luchan con los empleados del lugar y Big Mac se queda apoyando junto a los ancianos en el mismo sitio mientras JP su hermana y la Merlina intentan encontrar una salida usando el ascensor y mientras JP va solo en una búsqueda de una salida se encuentra con Chris el primer compañero que desapareció y en ese instante Eddie lo ataca y golpea para colocarlo en la trituradora pero la Merlina llega y golpea a Eddie salvando a JP sin embargo rápidamente Eddie se levanta y la tira al piso y recuerdan lo que le pasó a este anciano pues por alguna razón esto le sucede antes de morir a las personas con las que experimentan así que la hermana de JP presiona el botón para que salga Chris y de esa forma mata a Eddie con un CGI que hace parecer el de Flash una joya finalmente vemos en las noticias como descubren lo que había hecho el gobernador por lo que anulan la expulsión de los inmigrantes anunciando también que los especialistas ya están buscando una cura para lo que le hicieron a las personas en este lugar y vemos a los sobrevivientes reunidos con Big Mac ayudándolos a marcharse del lugar con un fondo de pantalla verde bastante obvio y así es como termina esta película que llena a Ortega debe estar arrepintiéndose de grabar porque ni se imaginan lo aburrida cringe y cliché que es esta película en el resumen trato de cortarla de forma más divertida pero les juro que tal vez es la peor película que he visto en mi vida pero bueno si les gustó el video no olvides dejar tu like y un comentario esto me ayudará para que YouTube comparta este contenido a más personas suscríbete si aún no estás suscrito y si quieres puedes activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video oscríbete Gracias por ver el video.